O me tomo fotos con Mijares, que es mi amigo, y ya canto como Mijares, ¿no? Digo, respeto a la inteligencia de los poblanos, un poquito de respeto, es muy comentario. Nada más se trata el tema de las gorras, que incluso te criticaron porque usaste de cartón, y además también otra publicidad de Julio Huerta, algunos años. Ah, es que hubo sombrillas y gorras de tela, y yo me desvindo de todo. Les digo que mis, no son enemigos, a lo mejor algunos intentados en descarrilarnos, andan haciendo travesuras. Entonces, pues qué bueno que regalaron a mi nombre de gorra de cartón, porque si no dirían que de dónde saqué para las de tela, ¿no? Si no dirían que de quién, de qué presupuesto salieron. Entonces, van a estar las bardas que han puesto, las lornas. La gente es libre, y yo soy respetuoso. Pero no, yo mantengo la comunicación que corresponde. Y hasta le pusieron a las, eso vi en la propaganda, ponen mis redes sociales para confundir. Y sí son mis redes sociales, ¿eh? Pero no me desvindo. Lo que yo hago es caminar. Ahí estoy en contacto con los ciudadanos.